Sentimiento prohibido. Eres una mujer tentación con tu encanto repartido. Me dejas muy conmovido y sé que no es tu intención. Yo soy muy débil de corazón y me siento comprometido. Con tu belleza quedo rendido y perdona mi expresión. De fotos tengo tu colección, con un cuerpo casi atrevido. Por eso de corazón te pido y espero tu comprensión. Que tu hermosura es un aluvión. Me agarró desprevenido. Si tú no hubieses aparecido, estaría tranquilo mi corazón. Y sin saber tu tierno corazón, que tu perfil es mi preferido, el que me roba el sentido, logrando mi gran confusión. Seguirá siendo una tentación y un sentimiento prohibido. Quisiera sentirme muy querido, pero es una bonita ilusión. Busqué por todo mi corazón este sentimiento escondido. Y resultó ser lo más atrevido que pasó en mi imaginación. ¿Y quién dará la explicación a este amor no correspondido? Con este sentimiento prohibido se enamora mi corazón.